Está sonando aquí en Fantástico FM, programa número 15 ya de la previa del Fanta. Vamos todos los sábados de 20 a 23, después de que termina el programa que conducen, ¿Quién les habla? Y el gitano, el golazo, programa número 34. Hoy entretenido programa tuvimos... 32, perdón, del golazo, el que fue esta tarde. El equipo que hacemos la previa del Fanta, Cecilia en los teléfonos, Marcelito el pingui en los controles, y ¿Quién les habla, Eugenio? Ya compartiendo el final de este programa, que hacemos con todas las ganas para llevarte la mejor música, los contactos, y el mejor entretenimiento para que estés disfrutando la mejor noche de sábado, preparándote para ir a bailar a Fantástico Bailable, porque seguramente estarás esperando el gran show que ofrecerá hoy Norberto Alcalá, el hermano de Giancarlo, ¿sí, señor Norberto y Alcalá? Junto a la presencia de la gente de Alcides, ¿sí? Alcides que vuelve a Fantástico Bailable, el líder, nuevamente en el Papá de las Bailantas, Avenida Río Ávila, 3475, allí en 11. El próximo viernes, acordate, los Ávila y Carincia, gratis hasta la una y media de la mañana, con el concurso de la tanguita más pequeña, 500 pesos en premio para ofrecerle a la niña, que se anima a subir al escenario y demostrar todo su poderío físico para que la gente de Fantástico se vuelva loca ahí abajo. La conducción de Alejandro Belser, seguramente, y Daniel De Luca en la musicalización. Te conté que si querés tener Libertad de Cachumba en tu celular es muy fácil, ¿eh? Ponés MG, dejás un espacio del código 1766 y lo enviás al 45678. MG espacio 1766 y lo enviás al 45678 y ahí estará sonando en Libertad de Cachumba con la voz del grande turco oliva en tu celular. Las vías de comunicación, todavía tenés tiempo. Fanta Fax y tu mensaje al 1515 4921 9999. La previa del Fanta es robahotmail.com y www.fantasticode11.com Vamos al Fanta 1515. ¿Les parece? Dice... Hola, quería pedir un tema de los charros, unos hitos le regalé. La radio está rebuena, soy Pato de Herli. Hola locura, soy Naru. ¿Te puedo dejar mi número para chicas que tengan ganas de mensajear un rato? Mi número es 1530 30 58 20. 1530 30 58 20 es el número de este muchacho que dejaba el número de celular para mensajear. Senaru se llama, ¿eh? El muchacho, así que las chicas, todo en nota. Así se preparan y pueden ir a bailar por ahí con Naru si sorprende a Fantástico Bailar. Nos pedían de damas gratis el tema El Tranza también. Así que bueno, ahí vamos a pasar por el último mensajito. www.fantasticode11.com Dice... Hola, soy Nancy, les dejo mi vlog. www.fotorop.com barranancy-lag-molocha y mi msn la.molocha.93 arroba con mail.es Pasen chicos, busco chicos de 17 a 27. Los espero a todos. Besitos. Otro mensajito dice... Soy Jorge de Varela. Hola, soy Jorge de Varela, zona sur de Buenos Aires. Busco conocer una chuca... Una chica, perdón, dulcifosa. Mi msn es Jorge de Cori, con K-Y, arroba con mail.com Y mi celular es 156912, 3254, 31 años tiene el amigo Jorge de Cori. El último dice... Hola, soy Tania de Santa Fe, les dejo mi mail a todos los que les gusta Banda21, agréguenme besos. Y el mail es tania-chuchi1, arroba hotmail.com El último mensajito que llegó, les cuento, dice... De parte de Camila, hola, quiero saludar a los chicos que hacen el programa El Golazo. Los sábados la resarpan estos pibes, aguante el fútbol. Dejo besitos para Eugenio el Gitano, que le recaigo mal. Baba, dice, bueno. Ja, 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 dice la niña Camila, que le gusta mucho El Golazo, que va todos los sábados de 19 a 20, como te dije. Así que, una cortita de la información, les parece, y vamos a más música. Vamos a ir a www.clarin.com Messi y Agüero jugaron para Maradona, eh. La pulga es un tanto la victoria del Barcelona sobre el Málaga por 4 a 1, mientras que el ex independiente marcó los dos del triunfo del Atlético sobre el Mallorca. El martes, el nuevo técnico de la selección será presentado oficialmente y dará la lista para el amistoso del 19 de noviembre ante Escocia. La temperatura, 23 grados y medio, la térmica es igual, la humedad es del 62%, 22,45 aquí en Capital Gran Buenos Aires y en otras provincias, 21,45 en otras partes del país. Ahora tenemos más música aquí en TURRADIO. Lo que se viene sonando es Rayeto Colombiano, el 21 de noviembre en Fantástico Bailable, Besar tu piel, vamos. Vamos.